Bien, y el jueves de la noche pasado, el Congreso Federal, concretamente el Grupo Mayoritario de Morena, doscientos cincuenta y dos diputados, eligieron, eligieron en un gran acto de consenso a un poblano, el diputado Ignacio Mier Velasco, como su coordinador en la Cámara de Diputados. Momentos importantes en la vida política del país, momentos muy importantes en el Congreso y el hecho de que haya un poblano como líder de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política es sumamente relevante. Y por eso yo le agradezco muchísimo al diputado Ignacio Mier que esta tarde nos tome la llamada. Nacho, muy buenas tardes, muchísimas gracias y felicitaciones por ese nombramiento. Muchísimas gracias, Fer. Oye, pues... Te voy a seguir diciendo Fer porque llevo treinta años diciéndote así. Así es, así nos conocimos y así estamos. Muchos años, décadas de talacha política, Nacho, y te conozco en momentos muy joven, eras cuando empezaste, cuando arrancaste, de las primeras cosas que hiciste, trabajaste en el INEA, según recuerdo, luego estuviste en el Congreso Federal, en el partido, fuiste líder, fuiste legislador federal, secretario de gobierno, en fin, has ocupado muchas posiciones a lo largo de tu carrera y en los últimos años has sido un hombre leal al proyecto de Morena y de López Obrador cuando ni siquiera era presidente de la República, cuando apenas estaba formando Morena y te encargó trabajar en el norte del país. Y bueno, es un asunto interesante porque llegas en un momento culminante de tu carrera política, pero también en un momento importante para la vida de México. Platícanos de esta designación de tus compañeros diputados, donde hay en Morena no precisamente unidad, por lo menos no en la elección de su presidente nacional, pero sí lo hubo de todos los grupos en torno a ti, como el coordinador de sus esfuerzos en la Cámara de Diputados. Sí, fíjate que, te lo digo con honestidad, como estoy obligado a hablar, como debe de ser, fue un acto de madurez política, de congruencia ideológica, de anteponer el proyecto de Nación a la disputa normal, natural, que nada debe de asustar, que sucede en los grupos políticos, en los partidos políticos y en la Cámara. Lo que se logró no es una distinción a mi persona, sino es un acto de congruencia para un proyecto en el que confiaron, ni confían, millones de mexicanos. Entonces, nosotros no podíamos defraudarlos, yo le dije a mis compañeros, a todos, que son mujeres talentosas, hombres talentosos, con una gran experiencia. No hay que olvidar que el movimiento se fue construyendo con la voluntad de mujeres y hombres libres, que decidieron unirse a un proyecto para cambiar la vida pública en México y lograr el bienestar de las y los mexicanos. Entonces, esas trayectorias, la de Porfirio Muñoz Ledo, que fue pionero del movimiento fundador, la personalidad sabia ya, parlamentaria y legislativa de Pablo Gómez y su lucha histórica en la izquierda mexicana desde 1968 siendo estudiante, la experiencia legislativa política de Dolores Padierna, el ímpetu, el compromiso social que tiene Tatiana Cloutier. Y en fin, y así te puedo hablar de cada uno de los integrantes de la bancada y de los que presiden las comisiones en la Cámara de Diputados, son 251 personalidades. Y no hay una menor, todos son importantes, todos tienen una trayectoria, todos participaron en la construcción de este proyecto. Y yo les decía, se los me conocen, yo saben, porque presidí el Comité de Administración en la Cámara, todos los acuerdos, apegados a la transparencia, apegados a la disciplina, a la austeridad, los logré sacar por consenso. Mientras había un debate por otros temas en la Cámara y disputa, yo logré que con el apoyo de todos los partidos políticos, en consenso se redujera, por ejemplo, el presupuesto de la Cámara en el 30%. Somos la única área de los tres poderes, la Cámara de Diputados, lo que logró una reducción de ese tamaño. Quitarnos todos los privilegios, todos los excesos que no tienen los trabajadores, fue un acto que no solamente fue bandera de Morena, sino que logré que el resto de los partidos estuviesen de acuerdo. Y así fue en todos los capítulos. Entonces, mis compañeros saben que a lo que a mí me gusta es el diálogo. Yo no tengo una personalidad estridente. Creo que en este momento México no lo requiere. Yo asumo el rol que me corresponde. Hoy me toca no empoderar a Ignacio Mier, sino empoderar al grupo parlamentario de Morena, a las y las mujeres que lo integran, para que podamos construir el proyecto que le planteamos a los mexicanos y concluir la agenda legislativa. De tal manera que yo estoy de verdad orgulloso por haber logrado una candidatura de unidad, ya te decía, con estas personalidades, y dispuesto a ofrecer todo mi tiempo la inteligencia que tengo, la experiencia que he acumulado en estos años. Ya no soy un adolescente. He aprendido. Soy sensible a los problemas del país y tengo una profunda convicción en el proyecto que, junto con Andrés Manuel López Obrador, construyó el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, es un gran honor y una gran responsabilidad. Oye, Nacho Mier, pronto, en las próximas semanas, en este mes, tendrán que discutir el presupuesto. Son, digamos, de los temas importantes que tienen encima. Tienen una agenda todavía con asuntos importantes y trascendentes para el país. Sí, fíjate que de todos los asuntos, el único tema constitucionalmente que es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados es el presupuesto. Todos los demás tenemos a la colegisladora, sea la Cámara de Senadores, la Cámara de Origen. Nosotros somos la revisora o viceversa, ¿no? Cuando surgen los que revisan y perfeccionan las minutas es en la Cámara de Senadores. Así sucedió, por ejemplo, ahora con la ley de ingresos que tiene de regreso a la Cámara con observaciones que le hizo el Senado. Pero por lo que hace el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara. Eso genera, pues, una gran agitación en todo el país, organizaciones sociales, agrupaciones, gobernadores, presidentes municipales, porque desafortunadamente traemos una tradición de años que se pervirtió, se pervirtieron las cosas. En la Cámara se convirtieron en romerías donde iban a negociar, ¿no? Yo utilizaba en frases como vamos a bajar recursos, ¿no? Voy a gestionar el nombre. Y el poder legislativo dejó de ser un espacio de leyes para convertirse en un espacio de negocios, conseguir obra. Y había un ramo 23, que era una cantidad enorme de recursos que fue utilizado como una herramienta de negociación política de cuates y de cuotas. Entonces, eso se desterró. Crear esa nueva cultura implica tiempo, implica paciencia, implica tolerancia, implica comunicación, implica persuasión. Y el presupuesto, pues, está ya también ahí. Es complicado, pero ahí está también ya, para sumarle a esto, la corriente federalista de un grupo de gobernadores que amenazan con romper el pacto federal. No se dan cuenta que eso es imposible, porque atentar con nada más. Imagínate que se declarara la República Independiente si fuera rupturista de Jalisco. Le tendría que pedir visa y pasaporte los de Colima, ¿no? ¿Para qué pasa Colima? No, bueno, bueno. Es imposible, ¿no? Es imposible, eso parece más una agenda electoral y política, porque ya vienen las elecciones, pero también es normal, ¿eh? Y tienen derecho a expresarse también. Hay que llegar a la discusión y que estén cada quien defendiendo su posición. Le comentaba hoy en la Junta de Coordinación Política que recién termina, que cada quien va a defender su posición y no tiene por qué claudicar, pero que lo hagamos dentro de la civilidad, porque los mexicanos es lo que quieren, que se discuta así, que se debatan ideas así y que al final gane el que tenga la mayoría de votos. Esa es la representación popular que le corresponde a la Cámara de Deputados. Y en eso me voy a abocar. Y la otra, vamos a meter ahí algunas reformas que a la Constitución concretamente, debe ser esta semana a dos artículos que son importantes. Es continuar fortaleciendo la autodeterminación de los pueblos originarios. El pueblo tiene muchas comunidades indígenas, municipios indígenas, que tienen sus formas de organización, que siguen utilizando la personalidad colectiva como parte de algo que los distingue diferente de las comunidades urbanas, que es más individualista. Ahí existen hoy mismo una tradición indígena nos tiene a todos los mexicanos reunidos en familia para festejar a los que se nos adelantaron, a nuestros muertos. Entonces, fortalecer a los pueblos indígenas es un acto de justicia social. Y vamos a hacer ahí unas modificaciones para fortalecer la autodeterminación de los pueblos originarios, de sus tradiciones, de sus costumbres, el próximo jueves al artículo segundo constitucional y también en materia de atención de cuidados paliativos intensivos a las personas adultas, que actualmente no está considerado como un derecho, meterlo en el artículo cuarto constitucional y vamos a crear también y con eso para no alargarme ser abusando de tu tiempo y de tu auditorio, decirles que una de las cosas que adolece en la Cámara que me llamó desde que llegué al comité y hicimos una revisión es que no se profesionaliza el trabajo legislativo. Hay una rotación cada tres años. Los mexicanos eligen autoridades, eligen gobiernos municipales, eligen diputados y se tiene que cambiar cada tres años. Eso está muy bien. Pero el personal tiene que permanecer, tiene que profesionalizarse el trabajo legislativo de los asesores y de la asistencia técnica y del análisis e investigación. Entonces vamos a crear el Instituto de Asuntos Legislativos para profesionalizar el trabajo legislativo que sea servicio profesional de carrera, que tenga los más altos estándares tanto para la selección como para la contratación y la permanencia que no esté sujeto a las veleidades temporales de la política. Es decir, van a durar en su encargo los directores siete años. Los que se incorporen a la plantilla de asesoría técnica de la Cámara serán contratados vía el servicio civil de carrera de tal manera que gane un partido o gane otra bandera otro color se garantice la profesionalización del trabajo legislativo y lo mismo por lo que corresponde a la Cámara que es su función constitucional. Todo lo que tiene que ver con la hacienda pública y la hacienda en los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipio para que haya estudios de mediano de largo plazo para tomar decisiones en el momento de aprobar alguna decisión que tenga impacto presupuestal o que esté relacionada directamente con ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Finalmente vamos a crear creo que hay una deuda todavía con las mujeres a pesar del esfuerzo que se ha hecho por modificar y generar leyes que garanticen la equidad y la igualdad. Nosotros pensamos que es un proceso inacabado y que tenemos que acelerar el paso para lograr compensar lo que en muchos años no se hizo. se crea el Instituto para la Igualdad de Género o la Equidad de Género que profundice en la instrumentación y recomendaciones que emita la Cámara a otras dependencias o otros ámbitos de gobierno para que realmente las mujeres estén en condiciones de igualdad frente a los hombres. Así es, de manera muy rápida, Fer. Oye, pues mucho trabajo tienes por delante. Yo, por último, te preguntaría, Nacho Mier, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados. ¿Vas a buscar la reelección o no has pensado todavía en eso y qué debemos esperar los poblanos de tu participación? Mira, yo me llevo un proyecto. Este acuerdo que se logró me han dado su confianza. Yo tengo, soy a propuesta del presidente del Consejo Político Nacional en ese momento, el señor López Obrador, me propuso y me eligió también por unanimidad el Consejo para ser diputado de representación proporcional, porque yo estuve trabajando, como tú bien decías, cuatro años de mi vida, me fui al norte del país a picar piedra, ¿no? A empezar a conmover para apoyarnos y lograr ganar en el 16 el registro en el partido local, ganar a posiciones en Durango, en Sinaloa y en Nayarit, y luego me tocó coordinar todo el proceso federal electoral del 18, postular a los candidatos al Senado, a los municipales y congresos locales, además de los diputados federales, y esa fue mi campaña, ¿no? Esos, digamos, son mis méritos en campaña y por eso yo renuncié a cualquier trabajo político en Puebla, a mi carrera política en Puebla, porque yo sentía que no era lo que yo necesitaba sino que lo que necesitaba mi patria, mi país, y aunque parezca demagógico, yo sí tengo principios, tengo ideales y por eso me fui para allá y en compensación me propusieron ser diputado de representación proporcional, entonces, la definición, si yo me reelijo, no, no queda en mis manos, queda en mi trabajo, si yo hago un buen trabajo, si yo saco adelante la agenda legislativa, si mantengo la cohesión, del grupo, si tengo una buena comunicación con el partido que afortunadamente quedó en buenas manos con Mario Delgado, que lo conozco, fue el coordinador, sé de lo que está hecho porque lo tuve cerca, bueno, al lado, sentaba al lado mío porque lo conozco desde que juntos recorrimos el norte del occidente, el norte del país, yo sé que está en buenas manos y habrá una buena comunicación, estoy dedicado a eso, si eso el partido considera cuando corresponda, que yo debo de hacerlo, haré y si no, yo estaré satisfecho, no, no, no soy un hombre que busque puestos ni nada, si me gustaría un puesto regresaría a mis orígenes en Tecamachalco, que se ponían ahí los puestos de la plaza, mi querido Fer. Oye, pero Puebla, eres poblano, tu familia está en Puebla, me imagino que también harás trabajo por Puebla. Puebla, sí, Puebla están mis vivos y mis muertos, aquí en Puebla, aquí está mi familia, yo voy a estar cerca de ellos, siempre sacrificas a la familia, eso es lo único que a veces lamento y lo lamento mucho, y voy a apoyar institucionalmente a las autoridades que eligieron los poblanos, lo haré de manera institucional, no pretendo meterme en la vida partidaria, ahorita creo que no ayudaría que yo llegara a distorsionar y lo hago porque estoy convencido, porque sé lo que significó construir este partido y en nada abona que venga una voz discordante o ahí a disputar espacios, no lo voy a hacer, ¿no? Bueno, pues diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro, felicitaciones nuevamente, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, Fer, somos, te conozco, somos amigos de hace años y aquí estamos. Tú sabes quién soy yo y yo te mando un abrazo con cariño y mucho éxito. Gracias, Nacho, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.